Y esta noticia todavía no ha sido confirmada por las autoridades del Salvador, tal vez como la policía o alguna otra entidad del gobierno, pero según muchos medios de noticias del Salvador, 17 jóvenes estudiantes del Instituto Nacional Doctor Francisco Martínez, el Infram, fueron encontrados, estaban hospedados en un motel de Chalatenango. El motel se llama Motel Majestic, está sobre la carretera longitudinal del norte allí en Chalatenango. Estos muchachos, unos de ellos, algunos de ellos estaban intoxicados, los cuales fueron llevados al hospital de la ciudad para atenderlos. Entre ellos habían nueve muchachas y ocho muchachos, todos ellos con uniformes. Y según estos medios, las autoridades están investigando qué estaban haciendo y por qué los recibieron. Así es de que a medida la policía o cualquier otro medio confirme esta noticia, nosotros estaremos trayendo más información de todos estos muchachos. Según dicen, hay menores de edad entre ellos y es posible, son estudiantes del instituto. Entonces están averiguando para ver qué estaban haciendo, cuál era la fiesta que se traían estos muchachos, nueve muchachas y ocho muchachos ahí en el motel Majestic de Chalatenango. Nosotros seguiremos informando.